Este proyecto empezó hace un par de meses, cuando el director Jaime García me llamó para decirme que estaba preparando un proyecto y que a ver si podía contar conmigo. Y la verdad que trabajar con Jaime siempre es un alicente. Y nada, pues hace ya un mes o por ahí me pasaron el story, me pasaron la historia. Y la verdad que me gustó muchísimo. Es una historia personal y además un poco basado en una experiencia de una de las actrices que participan en el proyecto. Y nada, pues como ya me dijo Jaime en su día, pues era un proyecto muy emotivo. Muy, no sé, que tenía un trasfondo y una energía pues muy bonita, un mensaje positivo dentro de lo que es la tragedia de la vida. Y que si la vida es bonita, pues si es grabada, pues mejor. Con Lola pues fue una experiencia increíble. La verdad siempre trabajar con niños es muy gratificante. Y tuve la oportunidad de empezar desde el principio trabajando con ella. Al principio estaba muy tímida y luego fue un descubrimiento. Una niña encantadora, pillaba las cosas a la primera. Y a nivel interpretativo, genial. Una máquina. Manoli facilita el rodaje, es pura energía, pura magia y bueno, parte de actriz es todo. Sobre todo en este proyecto, más que profesionales, lo que he topado es con personas humanas geniales. Que esto en esta profesión normalmente es muy difícil de encontrar. Y la verdad, el llegar a Granada, pues aparte de que nunca había estado en Granada, es un proyecto que si Granada ya por sí tiene mucha magia, pues el participar en un proyecto como este, pues más. La preparación del personaje, a priori, cuando te dicen que es de una historia personal, siempre te da un poco más de apuro. Porque a mí en los proyectos lo más importante para mí es que el director quede satisfecho con mi trabajo y quede satisfecho con el trabajo en general. Pero claro, en esta ocasión era que el director quedara satisfecho y que la persona en sí a la que le afectaba este proyecto quedara satisfecho. Con lo cual era, pues, eso me motiva porque a mí los retos me gustan, pero hay momentos donde dices, y si la cago, la puedo cagar muy bien. Me preparé el personaje, ya lo vi claro, y luego con Manoli, pues todo más fácil. Ella me dio unas pautas, lo que ella sintió, estuve trabajando, tuve la oportunidad de estar unos días antes aquí. El pasar tiempo con ella, pues me ha facilitado todo. Y entonces yo creo que lo pillé bastante rápido. Y luego era adaptar el personaje natural, adaptarlo a la ficción. Con lo cual, dándole un toque de expresividad a otra textura, pues yo creo que más o menos se consiguió. El día del rodaje tuvimos muchos problemas debido al tiempo. Era muy cambiante, con lo cual hay problemas de luz y tuvimos que suspender algunos planos. No obstante, yo creo que lo que se grabó, se grabó tan bien que puede suplir los planos que no grabamos. Y estoy muy contento en el proyecto. Gracias. 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 Gracias.